Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a Audiotesta, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos con un nuevo vlog Que onda que tal queridos atascados y bienvenidos al vlog número 37 de esto que es el día a día supongo Ahorita vamos con mi carnal, vamos a ir directamente a la mega porque el día de hoy que están viendo ustedes este vlog, mañana para mi Va a ser cumpleaños de mi sobrino y pues vamos a ir a comprar el pastel, entonces ahorita nos dirigimos hacia la mega para comprar el pastel Una vez que antes vamos a pasar a imprimir algo verdad, rayos ciertamente, se me había olvidado eso Pero bueno, vamos a ir a imprimir una foto que va a ir en el pastel supongo y vamos a ver que onda con varias cosas El día de hoy le voy a hacer la prueba al amplificador, que ya lo tengo ahí terminado, ya está ensamblado y todo, nada más hay que hacerle las pruebas Para ver que estén jalando bien los canales Posteriormente supongo que iremos a comer, si no llega alguna notificación de que haya alguna encuesta pues iré a comer Si no tendré que hacer encuestas y después iremos con DJ Janubis Aunque tengo que ir al centro, eso me había olvidado eso Bueno, tengo que checar todavía Porque ayer me trajeron un iPod Touch y tengo que checarle el centro de carga y tengo que checarle la batería Entonces, le voy a hablar a un amigo y que me cotice las piezas, a ver que onda Por lo pronto vamos a hacer lo que hay que hacer ahorita, lo primordial Y a ver que sale, los voy enseguida a chaquetos Pues bueno queridos atascados, ahorita ya regresamos de la mega Bueno, regresamos desde hace rato Como les había dicho, fuimos a ver lo del pastel de mi sobrino Que ya quedó, ya quedó este hecho Ahorita en un rato voy a salir con mi tía Vamos a llevar a caminar a mi abuelito un rato Y posteriormente vamos a regresar a comer Y apurarnos para irnos con el DJ Janubis Ya le hablé al chavo de los amplis, bueno es el mismo de los micros Para que ya viniera por su equipo Porque ya quedó el amplificador, ya está, ya lo probé De hecho, está jalando bien, ya sirven los dos canales bien Ya no tiene ninguna dificultad, nada Entonces ya nada más es cuestión de que venga por ellos El día de mañana, como les decía, en la tarde voy a ir al festejo del cumpleaños de mi sobrino Pero en la mañana vamos a ir por la batería del iPod Touch Porque se la vamos a cambiar Entonces probablemente vean el proceso del cambiado Eso va a ser hasta mañana Por lo menos hoy así va a estar el asunto El video que voy a grabar mañana, viernes Lo voy a subir el sábado Y lo voy a programar para que salga El día viernes, digo el día sábado Lo voy a subir desde el viernes en la noche Lo voy a dejar arriba Para que el sábado que me levante Porque me voy a tener que levantar temprano el sábado Porque nos vamos a lo del evento Vaivén Como les decía, voy a ir a trabajar de seguridad un rato Pues que tengan ustedes el video Yo creo que lo voy a subir y a partir de las 4 de la mañana empezar a compartir Que es ahora voy a salir de aquí yo creo En fin Nada, hoy vamos a ir con Dianubis para ver un par de cosillas todavía Que hay pendientes Ya les subimos el video de Atascate esta de Cine y Arte Tuvimos un problema con la saturación de los micrófonos Les insisto, fue una pendejada que cometí Porque le subí más a la consola Y le bajé al volumen de la entrada de la cámara Entonces ahí lo tengo que compensar Digo, lo pude arreglar de como sonaba O como suena ahorita Pues hay una mejoría O como está en el video ahorita Es una mejoría enorme Porque si sonaba muy muy saturado Entonces lo ecualicé Y ahí pues lo medio arreglé Para que no tengamos que pasar por otra grabación Porque como estamos tratando Bueno, ahorita están entrando a etapa de exámenes y eso Pues no da tiempo de hacer otra grabación En fin, ahorita que vayamos hacia casa de Dianubis Grabaremos algo, ¿no? Grabaremos algo por allá A ver qué onda ¿No? Bueno, ahorita los veo, chequen Pues bueno, queridos atascados Ahorita estoy aquí en el Puma Vine con Dianubis Ahorita ya va a bajar Y pues vamos a ir a revisar un par de cosillas, ¿no? Y también vamos a ver Todas las cosas con respecto al sábado, ¿no? El sábado vamos a tener evento Ya les había comentado Entonces, ahorita vamos a ver Un par de cosas Ver un par de vestimenta Todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué puedo y qué no se puede llevar? Yhalada, yhalada ¿No? Y de paso vamos a ir a la farmacia Porque ya me quedé sin salbutamol Y eso es peligroso ¿No? Como sabrán, bueno, si no saben A lo mejor ni lo he contado Soy asmático Entonces, requiero de salbutamol Para sobrevivir a ciertas cosas, ¿no? Sobre todo cuando me superajito Entonces, ahorita vamos a hacer todo esto Regresamos Terminamos de ver un par de cosas Y regresamos allá al estudio Al cuarto, a la casa Como quieran llamarle Llamele X, llamele Y Me da igual ¿No? Para descansar Porque el día de mañana Al parecer Quien me va a acompañar Va a ser mi tía Entonces Bueno, no solo al parecer Sino que va a ir mi tía conmigo Vamos a ir a A ver ¿No? Lo de La batería Y vamos a pasar a una perfumería Creo Que necesita comprar un perfume Una cosa así O sea, aprovechando ¿No? Yo, mi contacto de la batería Este Lo tengo ahí en el centro Entonces Es quien me va A A vender la batería ¿No? Entonces vamos a ver Qué onda ¿No? Ahorita que regresemos al estudio Pues Terminaré el vlog Hoy sí voy a terminar el vlog Allá en el estudio ¿No? Normalmente lo acabo aquí Pero No sé O igual y lo termino aquí ¿Eh? La verdad no No lo sé todavía Todo depende ¿No? De De qué tan De ganas Este para llegar al estudio A terminar el vlog Lo que sí es que Pues bueno Ya entregamos Los amplificadores La bocina Que estaban ahí Y pues ya ¿No? Ya eliminamos un pendiente De la lista ¿No? De cosas que hacer Este Va a haber un par de cosas Que van a cambiar En el canal Por cierto Nada Estoy esperando a poder Llevar espacio En la computadora ¿No? Y poder hacer otras cosas Más A ver que Que sale ¿No? De esto Todo Solo esperamos Que todo quede chido ¿No? A ver que show ¿No? Y por lo pronto Pues vamos a esperar A DJ Anubis Ahorita que va Que pues ya grabaremos Otro clip O inclusive Grabamos el clip final No lo sé todavía ¿No? A ver que pasa Nos ven enseguida Chaquetos Pues bueno queridos Atascados Ahorita estamos aquí Ya en casa Vamos de llegar Hace ratito Y pues ya vimos Varias cosas Del día de Del sábado Ya quedamos bien Nos vamos a ir Nos vamos a ver Con DJ Anubis Al 20 para las 5 Y de ahí vamos a ver Al primo de De su novia A las 5 me parece Aquí en Guerrero En el Puente de Piedra Porque vamos a ir a Como se había dicho A laborar ¿No? Entonces Pues el bloque Haga yo el día de mañana Que van a verlo Ustedes el sábado Justamente cuando yo Esté laborando Yo creo que lo voy a subir Temprano Y lo voy a compartir Temprano No me odien Por hacerlo ¿No? Pero Va a ser la manera Que tengan el bloque ¿No? Y Pues a ver Como sale todo esto ¿No? Por otro lado Ya entregamos El amplificador Creo que ya les había comentado ¿No? Ya entregamos todo el equipo Entonces ya estamos Más tranqui En ese aspecto Ya está más chido Y Parece ser que Bueno Yo les había dicho Que mañana voy a ir al centro A conseguir unas cosas Entonces Nos vamos a ir Como a mediodía A lo mejor Yo empiezo A grabar vlog En ese momento Para que ustedes Vayan viendo ¿No? Voy a ir con mi tía Porque también vamos a pasar A una perfumería Ya les había comentado ¿No? Y pues a ver Que Que pasa ¿No? Que sale No De todas maneras Que a donde vaya Pues ustedes me van a acompañar No les queda fe otra ¿No? Y a ver Que onda ¿No? Por lo pronto Pues ha sido todo Vamos a despedir Aquí el vlog Porque les dije Que lo iba a despedir Aquí en casa Y pues Así lo hacemos Yo soy DJ Pingüino Mix Si te gustó el video Deja Si te gustó el video Dale like Deja tu comentario En la cajita de comentarios Y pues nos vemos En la que sigue Hasta la próxima Chaquetos ¡Suscríbete!